¿Conoces la constituyente? Venezuela se constituye en estado comunal, comunista. Se elimina la empresa privada. Todos los empleados del sector privado pasarán a ser empleados públicos. Será eliminado el derecho a la educación privada, desde preescolar hasta el sector universitario, incluyendo adoctrinamiento político en todos los niveles de educación. Los medios de comunicación social estarán al servicio del poder comunista. Se elimina la autonomía universitaria. Se eliminan los municipios. Solo el presidente de la república tendrá el poder de elegir gobernadores y alcaldes sin tomar en cuenta la opinión del pueblo. El periodo presidencial será entre 20 y 30 años, con posibilidad de reelección indefinida, aplicable para el presidente en curso. Se elimina la circulación de ciudadanos dentro del país. Vas a necesitar un permiso oficial para poder viajar dentro del mismo. Se elimina las salidas internacionales. No podrás viajar sin su permiso. Se elimina la Fiscalía General de la República. Se eliminan todos los poderes. La Fuerza Armada desaparece y pasan a ser cuerpos combatientes integrados al partido del gobierno. Se eliminan todos los partidos políticos. Se elimina el derecho a la protesta, el delito de traición a la patria, oponerse o pensar diferente al gobierno. Se elimina el artículo 350 de la Constitución, donde se puede desconocer la autoridad cuando se viola la Constitución. Podrán allanar tu casa sin ninguna orden judicial. La garantía de la vida queda restringida. La vida de las personas quedarán a derecho del régimen. Las viviendas de las personas no pueden ser vendidas ni heredadas. Todas pasarán a ser del Estado. Venezuela, despierta. La lucha de pocos vale por el futuro de muchos. Neomar Lander. Por cuanto no hay propuestas, la única propuesta es revocar a las autoridades constitucionales y a las autoridades políticas. Debemos cambiar el gobierno, debemos cambiar el Tribunal Supremo, hay que cambiar el Ministerio Público, hay que cambiar el Defensor del Pueblo. La verdad es que una constituyente no es para eso. Ese no es su objeto. No es para eso. Ese no es su objeto. Ese no es su objeto.